Caminar es un sencillo placer que genera endorfinas, que ordena nuestras ideas, que oxigena nuestro cerebro, alimenta nuestro buen humor, disminuye el estrés, baja los niveles de colesterol y contribuye a disminuir los ataques del corazón. Caminar es un sencillo placer que olvidamos con frecuencia. Cuando un pequeño niño o una niña dan sus primeros pasos, los celebramos en grande. Cuando después de alguna operación o accidente volvemos a caminar, pues lo valoramos el doble. Pero el caminar cotidiano casi ni lo tomamos en cuenta. Si nunca has hecho ejercicio y quieres empezar a hacerlo, caminar es un buen principio para adaptarnos a él de forma gradual. Si eres persona adulta mayor, caminar te vendría muy bien porque fortalece piernas y glúteos y por lo tanto puedes prevenir caídas. Lo peor que podemos hacer precisamente como personas mayores es dejar de movernos. Nuestro cuerpo está hecho para el movimiento, pero si nos sentamos a mirar pasar la vida, el daño en nuestras articulaciones, en nuestros músculos será pésimo para nuestra salud. Media hora, 45 minutos, la hora completa son tiempos suficientes para poner en acción a nuestro cuerpo. Lo importante es mantener una cierta velocidad y la constancia de hacerlo por lo menos cinco días a la semana. Lo ideal es caminar en una zona verde, arbolada, en un parque, si se puede, ¿por qué no? Hasta junto al mar. Cuando nos da un ratito el sol, absorbemos mejor la vitamina D, fundamental para nuestros huesos. Cuando caminas, sobre todo al aire libre, puedes ir descubriendo lugares y personas. Los nuevos escenarios, las nuevas relaciones enriquecen al cerebro. Si estás trabajando y de momento las ideas dejan de fluir, salirte a salir, salirte a caminar es una buena forma de refrescarlas. Caminar es un buenísimo aliado para bajar de peso, para mantener en buen nivel nuestra presión. Hay quien afirma que ayuda a combatir la tristeza, que puede coadyuvar a superar una depresión. Además, no necesitas inscribirte a ningún club deportivo, ni tampoco invertir en un gran equipo. Nos bastan un par de tenis o zapatos cómodos y las ganas de hacer algo por nosotras. Caminar será siempre un buen principio.